Oye, Nacho, pero no somos ya demasiado mayores para ver la patrulla canina, tío. Nunca sé, es demasiado mayor para ver la patrulla canina. ¿Prefieres ver esto o prefieres ver qué pasa si buscas patrulla canina regla 34 en internet? Yo no quiero eso. Yo tampoco, no sé qué puede pasar, no quiero dibujarlo, no quiero ni saberlo, Nacho. Pero que la patrulla canina, a ver, que está guay, ¿no? Pero yo qué sé, me canso ya de ver tantos perros, tío. Pues ya está, tío, pues yo no, a mí me encantan los perros, me vuelven locos los perros. ¿Ah, sí? De hecho, no sé si sabes, pero yo tengo una perrita, tengo una perrita muy buena, una perra. Yo no soy un perro, pero guau contigo. Que no eres un perro, pero guau conmigo. Sit. ¿Qué haces? ¿Por qué me tratas como un perro? Sienta, sienta, sienta. No me voy a sentar, se ve a ver, tío. Sit. ¿La patita? ¿Qué patita? ¿Qué haces? Dame la pata, dame la pata. Anda, no, no. Dame la pata, ¿quieres comer? Hay cosita linda. ¿Qué haces? Ay, 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 ¿quieres comer? A ver dónde está tu pienso. Pero te voy a dar, ¿qué haces, chicos? Bueno, estoy asesinado con los perros. ¿Qué le pasa a Nacho? No me lo puedo creer. ¿Qué le sucede? Oh, no, no tienes comida para perro. No, no tengo comida para perro porque no tengo ningún perro. A ver, chiquitín, ven. Ya te tengo a ti como mascot. ¿Qué haces? Perro vegano, cómete el geranio. ¿Qué? Cómete el geranio. ¿Cómo que me come el geranio? Perro vegano, era un perro vegano. Anda, estate quieto, déjate de tontería, Nacho, por favor. Oye, ¿desde cuándo aprendiste a hablar? ¿Cómo que cuándo aprendiste a hablar? Dame la pata. ¡Que no te voy a dar la pata! ¡Dame la pata! ¡Que no te voy a dar la pata, que me dejes! ¡Ah! ¿Pero qué haces? Me estás tratando como un perro. ¡Ah! ¿Por qué eres un perro? A ver, ¿cómo hace el perro? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Guau? ¿Otra vez, otra vez? ¿Guau? ¿Ahora cómo hace cuando pide comida? ¡Guau! ¡Pero que no soy un perro, que me dejes! ¡Eh! ¡Quita! Ven aquí, te voy a poner un collar. Sí, vamos. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Te muerdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ataca el perro! ¡Oh, no! ¡Voy a tener que dormirte! ¿Cómo que no me va a dormir? Chicos, esto es horrible. Tengo que pedirle ayuda a Elías. ¿Esto qué es? ¡Ha vuelto loco, Nacho! ¡Quieres un perro! ¡Quieres un perro y me trata como un perro! ¡Esto es increíble! ¡Elias! ¡Ábreme! ¡Ah, ah! ¡Señor, sepan! ¡Elias! ¡No te lo vas a creer! ¡Nacho me está empezando a tratar como un perro! Porque dice que quiere un perro, ¿sabes? En plan, como... ¡Oh, qué mono! Bueno, a mí me trata como una basura. Me pongo un perro, ¿no? Pero eso es diferente, Elías, por favor. ¿Cómo es diferente? ¿Por qué es diferente? Es diferente porque... ¿Por qué? Porque es diferente. No, no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar? Bueno, porque a ti te ignora directamente y te trata mal. No, no, no. Me pega. Ah, también te pega. Sí. Ah, bueno, pues aquí... Con un látigo. Aquí estamos reunidos, ¿no? Los que somos atacados por Nacho, chicos. Like por nosotros. Like si os damos venita. Mirad, y encima soy calvo, chicos. Like. Yo soy deforme. Y es deforme, like. Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Quieres que nos cambiemos los papeles y te trate a ti como una basura y a mí como... No. Un perro. He pensado que él, ya que quiere un perro de verdad, ¿por qué no... ¿Por qué no me conviertes en perro? Y le troleo. Es buena, ¿eh? Que te disfrace de perro. Sí. Es lo que quieres decir. Disfrázame de perro, sí. Hazme un perrito. O sea, así con orejitas y ya está, ¿no? No, quiero ser un perro de verdad. ¿Cómo que un perro de verdad? O sea, que te convierta en perro. Conviérteme en perro, sí. Mejor que un disfraz. Es que si no se va a dar cuenta. ¿Pero estás seguro? Estoy seguro, sí. ¿Qué pasa? Vale, vale. Pues nada, ven conmigo. Vale. Y quiero también, ya que estamos, que me pongas en creativo. ¿Ya por pedir? ¿Se puede? No, hombre, sí. Hombre, después de convertirte en perro, como si eso me costara, hijo. Ah, vale. Yo solo pido. Pido por esa boquita. Vale, pues nada. ¿Vas a ser un perrete? Vale, bien. ¿Dónde me pongo? Entra por ahí, por favor. ¿Aquí? ¿Quieres perder el pito? ¿Quieres ser un perro sin pito? De verdad, perdón, perdón. Aquí. Vale, pues ¿tienes alguna raza en concreto que quieras ser? Me da igual la que sea. Ponla aleatorio, aleatorio. Pero parecido a alguno. Aleatorio. Dale aleatorio. El mismo, el del Minecraft mismo. Yo qué sé, me da igual. Vale. Ahí. Vale, pues a la de tres, Pancry. Venga, dale. Una, dos y tres. ¡Uh! Esta historia continuará. De inmediato. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Pues ya está. Es un perrete, un chucho. Es verdad, veo esto súper bajo. ¡Guau! Uy, ahora me... ¿Te puedo acariciar un poco? Ahora cada equis me dan ganas de decir guau, guau, guau. ¿Te puedo acariciar? Sí, acaríciame guau. Es cosita bonita, cosita bonita. ¿Me puedo ver aquí en el espejo? A ver. ¡Oh, oh, oh! ¿Tienes esto? ¡Soy el de Minecraft! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué chulo! Es más bonito ahora, eh. ¡Pancry, la verdad! A ver si bonito, soy lindo, ¿no? ¡Guau, guau, guau! Más que antes, la verdad. Vale, pues... ¡Guau, guau, 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 guau! Oye, ¿te importaría? Es que suelen triunfar mucho los vídeos de perretes. ¿Te puedo grabar mientras haces tus cosas con Nacho? Ah, bueno, sí. Pues hacer lo que quieras. Me puede incluso dar ideas para trolearle. Vale, yo había pensado ahora mismo en ponerle... ¡Hombre, hacerle pipí en la pata! ¿Le puedo hacer pipí? Sí, sí, sí. Me voy a hacer pipí. ¿Un perrete? ¿Qué te voy a decir? Eso tengo yo. Eso tengo yo. Espérate, aquí, aquí, aquí tengo el pi. Aquí tengo el pi. Ahí está. Vámonos. Tengo el pis. Me voy a mear. Voy a echar un meo, chaval. Vamos, voy a hacer pipí, pero de una forma increíble. Vale, Elias, así que llama al timbre y que te abra él y diga... Mira, tengo aquí un perrete, no sé qué. ¡Guau, guau, 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 guau! Vale, déjame a mí. Vale. ¡Guau! 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 ¡Ya va, ya va! ¡Hola! ¡Hola, Nacho! Me he encontrado este perrete. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Oh, perrete! ¡Qué mono! ¡Ay, cosita linda! No, no sé de quién. ¿Tú lo podrías cuidar un rato o algo? Es que no sé de quién es. Es que si lo puedo cuidar un rato. Ya, claro. ¿Qué quieres que lo tenga en mi casa? Vale, sí. A ver, lo puedo cuidar. Me gustan mucho los perritos. ¡Es que mono! ¡Es que mi casa va a estar peor que en la calle! ¡Es que mono! ¡Es que si está! ¡Sit! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué mono! Vale, vale. ¿Backflip? ¿Cómo backflip? Espera, espera, espera. Mira, esto lo grabo yo. ¡Uh! Mira, 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 mira. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! Ven conmigo, perro. ¡Uh! ¿Qué vas a hacer exactamente con él, Nacho? ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Nacho! ¡No explotes para hacer vídeos en TikTok, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, mira, me voy a callar. ¡Eh! ¡Ven, perrete! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, cosita! ¡Cosita linda! A ver, sienta, sienta aquí. Sienta con el sofá, sienta. ¡Uh! Oye, habría que ponerle nombre, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo le podemos llamar? ¡Uh! No lo sé. Vale, te voy a llamar, eh... ¡Rankry! ¡Rankry le podemos llamar! ¿Cómo? ¡Rankry! ¡Rankry! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Como está en casa de Pankry, Rankry. ¡Uh! Bueno, pero yo había pensado en un nombre un tanto mejor. ¿Cómo cuál? Como Voldemort. ¡Eh! Pero Voldemort no es el malo de Harry Potter. ¡Ya! ¡Uh! 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 ¡Me está diciendo que le gusta, eh! ¡Uh! 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 Imagina, ahora se echa bola de poder flipar. Ah, quiere que juegues con él en el suelo, creo. ¡Ah, en el suelo! ¡Uh! Creo que sí. A ver, dime. ¡Uh! 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 ¡Ah, me ha dado! ¡Qué asco! ¡Me ha dado el perro! ¡Uh! 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 Pero me has aplicado un poco, eh! ¡Dónde está la ducha! ¡Dónde está la ducha! ¡Qué asco! ¡Abrecillo, pero ten cuidado! ¡No te muevas tan rápido, que se va a asustar el pobre! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah, Dios! ¡Hadme baño! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Flipas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Flipas, chaval! ¡Flipas! ¡Flipas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un pejón aplantado, tú! ¡Uh! 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 ¡Dile que salga! ¡Si que me estoy ensuciando yo la casa, tío! ¡Si que... ¡Uh! 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 ¿Vas bien, Nacho? ¡Uh! ¡Uh! ¡Está vomitando! ¡Déjale un momento! ¡Uh! ¡Pancry! ¡Uh! ¡Pancry que está vomitando! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Mira, Nacho! ¡Quieres que juegues con él corriendo por ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, Nacho! ¡Que correr un poco te vendrá bien! ¡Para que te dé el aire! ¡Para que ha vomitado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que le persigas! ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Chucho! ¡Ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero que se muere! ¡Uh! ¿Estás bien, Nacho? ¡Uh! ¡Ay, mira! ¡Te has salvado! ¡Te has salvado el perro! ¡Es un perro salvador! ¡Ay, mira! ¡Te has salvado del fuego con su propio pipí! ¡Qué mono! ¡Ah! ¡No! ¡Quiero morir! ¡Uh! ¡Echale más pis! ¡Uh! ¡Ay, mira! ¡Qué mono! ¡Te está salvando la vida con su pipí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, acaba! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Por favor, Elia! ¡Uh! 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 ¡Qué pasa! ¡Me has meado! ¡Me has cagado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y encima has hecho que me coma minas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero no! Técnicamente hablando no te las has comido. ¿Qué está haciendo? ¡Ey! ¡Anda! ¡Ay, mira! ¡Está buscando un hueso o algo! ¿Hay un hueso aquí? ¡Pero! ¡Uh! ¡Te diría que no te muevas! ¡Uh! 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 ¡Mátame, por favor! ¡Mátame! ¡Uh! ¡Uh! Se ha matado, tío. A ver, técnicamente hablando, se ha matado el solo, ¿no? Se ha matado. Mira que le he puesto ahí el pipí, ¿eh? Se hubiera quedado quieto. Ya. Se ha matado. Bueno, espera. Ahora volverá otra vez. Vamos a hacerle una última, ¿no? No sé. Yo estoy grabando todo. Aquí iba a salir oro, la verdad. Oro. Oro como el pipí que he echado. Oro como oro, ¿sabes? Oro como oro, ¿sabes? Huele muy fuerte, por cierto. ¿Qué se le ocurre así como último troleo? ¡Un troleo de perro, tío! Un troleo de perro. No lo sé. Un troleo de perro. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Voy a hacer que sufra, voy a hacer que sufra. ¿Por qué? Vamos a hacerle otro hueco, ¿vale? Vamos a hacer que se caiga, pero en plan... Estoy inocente. Con lo de la falsa, eso es la hierba falsa. Ahí. ¿Me ayudo con eso? Sí, ayúdame, ayúdame. Vale, por aquí. Por aquí, perfecto. ¿Tú ya ves poniendo lo de la hierba, Elías? Ahí, ahí, ahí. Te dejo un hueco para que salgas. Ahí está. Perfecto. Por aquí, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Y vamos a hacerlo... Te he dejado un hueco. Uno más profundo. Vale, por ahí. Y... Ya está. Ay. Se te regula. Tu, 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 tu... ¡Wau, wau, 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 wau! ¡Wau, wau, wau! ¿Está ladrando? ¿Estará en el último sitio al que estuve? ¡Wau, wau, wau, wau! ¡Wau, wau, wau! ¡Wau, wau, wau! ¡Wau, wau, wau, wau! Ahí está el perrete este. ¡Wau, wau, wau! ¿A quién? Rankry, ¿no? Es que vaya nombre feo que tiene, colega. ¿Qué pasa? ¡Wau, wau! ¡Hacho! ¡Pringao! ¡Que soy yo! ¡Que soy Fankry! ¡Que soy un perro! Elías, no quiero alarmarte, pero creo que el perro se va a hablar. Es Fankry, tonto. Es Fankry, tonto. ¿Cómo que eres Fankry? ¿Cómo que eres tú? Es Fankry, por eso te he dicho lo de Rankry, hijo. ¿Eres tú de verdad? Sí. ¿Me has meado y me has cagado encima? Sí. He sido yo, tío. ¿Por qué me defecas? En su defensa diría que eso no es la primera vez que he surgido. ¡Nacho! Es que me tratas como un perro, tío. Y me siento explotado. Fankry, a mí me gustaría decirte una cosa. ¿El qué? O sea, que has sido tú todo este rato. Sí. O sea, sí. Oye, Nacho. Me he sentido como un perro y me he sentido explotado. ¡No! ¡Si no te preocupes! ¡Toma, bajete! ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho? Te ha tirado un... ¡Oh, no! ¡Es que me he matado a mí mismo! Te había tirado una granada. Eso es tonto, tío. Ha explotado, ¿eh? Bueno, pues bien está, lo que viene acaba, ¿no? Pues sí, tío. He troleado a mi amigo y he convertido en perra, ¿eh? Lo único que esto no se te pasa hasta dentro de nueve horas. ¿Ah, no? No. Lo digo por si quieres aprovechar para hacer vida de perro, dormirte una siesta... No sé lo que veas. Pero está dentro de nueve horas. Elías lo que sí. Uf, creo que tengo... Creo que... Uf, tengo... Estoy suelto. La vejiga un poco suelta, ¿no? Sí, estoy un poco... Es que creo que eres un perro intolerante a la lactura. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre! Me estoy bañando en mi propia... Bueno, pues... ¡Pues nada, chicos! ¡Asco! ¡Soy un perro en mi propia caca! ¡Woo! 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 ¡Gracias!